hola que tal soy jennifer pérez de mysticnelspr.com y te voy a demostrar como yo elaboro una uña natural en doble tono blanco y rosado con el material de gel lo que le pueden decir gel uv gelatina etcétera es lo mismo tengo aquí mi pincel favorito de los que les mostré al principio tú escoges el que a ti te agrade más pero siempre antes de utilizarlo mojalo en alcohol 70% y seca el exceso del alcohol con una con una toallita o un papel toalla lo que voy a hacer es como simular como si estuviera pintando con este material que es bien gomoso como pueden ver cuando se aplica en el área de la sonrisa hacia el borde libre voy a dejarme llevar por la línea que tiene la modelo tú decides cuán elaborada tú quieres ese esa área pero como yo le dije la quiero tener natural y solamente le vamos a dar una capa de este material si las deseas más largas más gruesas pues lo que necesitas es darle dos y tres y hasta cuatro capas de de gel voy a solamente aplicar el material en el borde libre en color blanco en cuatro uñas puede dejar el dedo gordo para el último porque si miras la mano puede empezar a chorrear si eso es lo que no queremos no queremos que se chorre ese material por toda tu piel esta uña está un poquito cortita pero no importa ella no quiere que le corte todas las demás así que como es tan cortita a veces puede caer en la piel así que asegúrate de que esté toda la piel libre de material antes de colocarlo en la lámpara de lluvia porque de lo contrario cuando vaya a curar este material el curar se es a que se ponga duro puedes lastimar la piel o sea que siempre limpia antes de colocarlo dentro de la lámpara yo lo que utilice es un simple empujador de cutícula en metal y eso es todo así que me aseguro de que esa piel esté libre de material vamos a colocar la mano dentro de la lámpara lluvia y es una lámpara ultravioleta así que no la dejes mucho tiempo ahí adentro nada más por dos minutos o tres no te pases de ahí luego que está el color blanco curado voy a utilizar el rosado como puedes ver está bien como soy se me pegó casi en la tapa porque como vire el poder para demostrarle el color tratando de no que se le viren los potecitos tampoco entonces ahora voy a aplicar el primer que es en forma de marcador este es un kit que venden en sally de la marca asp viene con los tres colores blanco rosado y transparente trajo un pincel y también trajo este primer que puedes ver aquí en forma de marcador antes de comenzar de aplicar el gel recuerda que siempre tienen que limar las uñas por eso es que la vez media grumosa porque están ya limadas y la mano preparada como debe de ser yo omití ese paso en el vídeo para evitar de que el vídeo sea demasiado extenso pero si está interesado en saber más detalles lo que puedes hacer comunícate conmigo por facebook que me esté quedando esta fan me dejas un mensaje privado y ahí pues te puedo contestar tu duda nada más voy a aplicar una capa finita porque como les digo vamos a hacer lo que se vea natural la uña acrílica comparada con la de gel la de gel es más débil que el acrílico el acrílico es más duro y perfecto para uñas más largas y lo que si quieres un look natural el gel es para ti así que todo depende del color que quieras utilizar también puede ser toda en rosada puedes cambiar el color blanco en otros colores incluso puedes agregarles tú misma al color que tú desees con brillitos etcétera como puedes como viste verdad la forma de la uña quedó perfecta no hay que limar porque no aplique material sobre la piel si limas debes de regresar a pasarle otra capa finita del material transparente o el rosita el que utilizaste luego que está todo aplicado en los dedos que desea en los cuatro nada más procedes a curar ese material con la lámpara lluvia de nuevo cuando lo retires va a estar súper gomoso no te asustes porque va a quedar así ahorita te explico cómo quitarle esa gomosidad al material entonces luego vas a proceder a aplicar el material sobre el dedo gordo son los mismos pasos recuerda que ya tengo la uña limada y preparada de anterioridad aplicó el color blanco lo cubro por dos o tres minutos y procedo a aplicar el marcador el primer y luego el gel en color rosado y recuerda que hay que volver a curarlo no importa como puedes ver que puedes arrastrar ese color rosadito por encima de la uña donde está la parte blanca no importa que no se te va a manchar pero si lo hace cuando están ambos secos sin curar si se te puede mezclar y ahora para quitar la pegajosidad simple al 70% lo humectas en la uña y utilizas un papel toalla para retirar toda la pegajosidad como puedes ver queda la uña súper brillosa me encanta como se ve la forma está adecuada como queremos que se vea entonces luego procedo a aplicar aceite de cutícula este es de melocotón huele divino luego que aplicas el aceite le da un pequeño masaje alrededor de la cutícula y si deseas puede tocar la uña no se va a amarillentar ni cambiar de color y listo bellas verdad que sí y sabía que este año el color que se escogió es esmeralda un verde bien precioso suscríbete al canal de youtube en youtube mystic nails para estar al tanto de vídeos nuevos así que disfruta de este nuevo año búscame por facebook que estoy por mystic nails punto fan cuídate mucho chao fan cuídate mucho chao fan cuídate mucho chao